A ver, a ver cómo salta mi nena. Mire, nene, ¿cómo salto? Por favor, no. Toma. No, 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 no. A ver, una, dos y tres. Uno, dos, tres. Toma. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Está Emma, mamá? ¿Dónde está? Ahí está. Venga, una vez más para que mamá lo vea. Una, dos y tres. Uno, dos, tres, cuatro, diez.